¿Cuáles son las frases, refranes, dichos y saludos que más usaban nuestros abuelos? Hola, de nuevo con ustedes su amigo Manuel Ibarra, youtuber, para presentarles este video de cultura general con aquellas frases, saludos, dichos y refranes que más usaban nuestros abuelos y que de alguna manera han pasado de generación en generación incluso en algunas regiones de Venezuela y Latinoamérica se mantienen hasta nuestros días. Comenzaré por mencionar dos puntos El que madruga coge agua clara, coma No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, coma Tengo el bolsillo como talón de la bandera, coma Deja que ese niño duerma para que crezca, coma No le busques cuatro patas al gato, coma El que reparte y reparte le queda la mejor parte, coma Buenos días por la mañana, coma Al buen entendedor pocas palabras bastan, coma El burro jala pa'l monte, coma Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, coma No te vayas por las ramas, coma La culebra se mata por la cabeza, coma El que nace barribón, ni que lo fajen chiquito, coma Perro que come manteca, mete la lengua en tapara, coma A otro perro con ese hueso, coma Esa negra tiene tumbao, coma El que tiene rabo de paja no se arrima la candela, coma Primero fue sábado que domingo, punto Seguidamente tenemos, dos puntos No soy plato de segunda mesa, coma Pa' que se lava las patas el que va a dormir en el suelo, coma Morrocoy diciéndole a cachicamo con chubo, coma La lengua es el castigo del cuerpo, coma Perico no es loro muchacho, coma Esos muchachos andan como perro y gato, coma Donde hay selva hay tigre y donde hay monte hay culebra, coma La buena sopa la da el hueso, coma ¿Cómo está compay? coma ¿Cómo está la vaina, primo? coma ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando ven ese relámpago? coma Zamuro come bailando, coma Tigre no come tigre, coma Por los bigotes el bojote, coma Por la maleta se saca el viajero, coma Parece que va a llover, está cantando un mochuelo, coma Pase adelante y siéntase, coma Tengo hambre, voy a echarle algo al saco, coma Tengo el estómago pegado al espinazo, coma Me están doliendo las corvas, coma No le eches más leña al fuego, coma Entre bomberos no se pisan la manguera, dos puntos A continuación presentamos, dos puntos A caballo relinchón, cuatro sogas por el lomo, coma A esa dama, ni con el pétalo de una rosa, coma Vas más perfumado que Mapurite, coma Por las canas de mi sejacinta, coma El que madruga, Dios lo ayuda, coma Perro que ladra no muerde, coma A caballo regalado, no se le mira el colmillo, coma Si así es el infierno, que me lleva el diablo, coma Si cocinas como caminas, yo me como hasta la raspa, coma Vas al cielo y vas llorando, coma No soy monedita de oro para caerle bien a todos, coma A cada vela un santo, coma Cada loco con su tema, coma Con amigos así no necesito enemigos, coma Amigo al ratón del queso, coma El niño que es llorón y la madre que lo pellizca, coma Haz bien y no mires a quien, coma La avaricia rompe el saco, coma No es oro todo lo que brilla, coma Más vale prevenir que lamentar, coma No hay mal que por bien no venga, coma Dos puntos ¿Quién no ha escuchado decir Al mal tiempo buena cara, coma Quien tiene un amigo tiene un tesoro, coma De tal palo tal astilla, coma En casa de herrero cuchillo de palo, coma No hay peor ciego que el que no quiere ver, coma El que no corre vuela, coma No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, coma El que ríe de último ríe mejor, coma Haz bien y no mires a quien, coma A lo hecho pecho, coma Palantes pa' allá, coma Vete a llorar al valle, coma El que se rinde pierde, coma El que juega por necesidad, pierde por obligación, coma Más vale maña que fuerza, coma Más claro ni el agua, coma El hábito no hace al monje, coma Lo que es del cura va pa' la iglesia, coma La golondrina no hace verano, coma Poco a poco se anda lejos, dos puntos Recuerdo los abuelos decir, dos puntos El que a hierro mata, a hierro muere, coma Un clavo saca otro clavo, coma Águila no caza mosca, coma Cuando río suena, es porque piedras trae, coma Ojos que no ven, corazón que no siente, coma Más vale tarde que nunca, coma Gallina vieja hace buen caldo, coma Tarde piaste, pajarito, coma Este arroz ya se coció, coma En boca cerrada no entran moscas, coma Hoy por ti y mañana por mí, coma Buenos deseos no empreñan, coma De noche todos los gatos son partos, coma Por el becerro se amarra la vaca, coma Una mano lava la otra y las dos lava la cara, coma Nunca muerdas la mano que te da de comer, coma De parientes como el sol, entre más lejos mejor, coma De malagradecidos está lleno el mundo, coma Cada cabeza es un mundo, coma La cabra jala pa'l monte, coma Penas son cuatro letras, coma Se murió de mal de amores, coma Cuando más conozco a la gente, más quiero a mi perro, coma A quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga, coma Cuando la gente es mediocre, no entiende y ataca, coma Lo que es del cura va pa' la iglesia, coma Quien te lastima, te hace fuerte, coma Dime con quién andas y te diré quién eres, coma El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, coma Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, coma No le pidas peras al olmo, dos puntos Era todo un clásico a escuchar, dos puntos Aunque te vistas de seda, mona te quedas, coma No te vistas que no vas, coma Del árbol caído, todos hacen leña, coma Agua que no has de beber, déjala correr, coma El que ríe de último, ríe mejor, coma Cuando hay hambre, no hay pan duro, coma A falta de pan, buenas son torta, coma El que duerme mucho, poco aprende, coma A Dios rogando y con el mazo dando, coma La fruta prohibida es la más apetecida, coma Las manzanas no caen lejos del árbol, coma Más sabe el diablo por viejo que por diablo, coma El melón por la mañana oro, por la tarde, coma Plata y por la noche mata, coma Dime lo que presumes y te diré de lo que careces El que no arriesga un huevo, no saca un pollo, coma Cuando no es Pascua en Diciembre y San Juan el 24, coma Contar los pollos antes de nacer, coma Al mal panadero hasta la harina le sale negra, coma El que busca encuentra, coma Al pan pan y al vino vino, coma El que mucho abarca, poco aprieta, coma Se fue con la cabulla en la pata, coma Listo el pollo y pelada la gallina, coma Me traes a pan y agua, coma Donde pan comes, migas quedan, coma Las penas con pan son buenas, coma Con la vara quemida serás medido, coma Más vale pájaro en manos que cien volando, coma A grandes males, grandes remedios, coma Del ticho al hecho hay mucho trecho, coma Nunca digas de esta agua no beberé, coma Donde hubo fuego, cenizas quedan, coma Donde manda capitán, no manda marinero, coma Hombre precavido, vale por dos, coma Más vale malo conocido, que bueno por conocer, coma Ojos que no ven, corazón que no siente Espero que les haya gustado esta reseña Sobre frases, saludos y refranes Que más usaban nuestros abuelos Y que perduran hasta nuestros días Fuentes consultadas de internet, entre otras www.frasesyrefranes.com Narró para ustedes su amigo Manuel Ibarra, youtuber Será hasta un próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!